Los jefes Un elemento fundamental que no debe faltar a ningún videojuego Es cierto que existen videojuegos que pueden tener un gran final sin necesidad de tener un gran jefe al final del juego Pero en serio amigos, estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que un juego no es nada sino un gran jefazo de nivel Que con sus habilidades y poderes tratarán de impedirnos que nuestro personaje no pueda alcanzar su cometido Aun si tiene que mostrar sus más fríos y oscuros poderes Mostrándonos desde una perspectiva real lo que sería el verdadero terror Aun si el jefe viene de juegos que meramente son inofensivos y no tengan nada que ver con videojuegos de terror En el mundo de los videojuegos existen jefazos de videojuegos que a lo largo de la historia jugabilística Nos han aterrado de tal manera que nos han impactado por el gran terror que nos incendió a la hora de enfrentarlo En esta ocasión les mostraremos los 5 jefes de videojuegos más perturbadores Prepárense, porque conforme pasemos los números del top verán jefes aún más tenebrosos Sin más por el momento, comencemos Número 5 Super Metroid, considerado por muchos como el mejor juego de 16 bits del Super Nintendo Trajo muchas innovaciones y supo llevar al máximo las capacidades de almacenamiento del juego Mostrándonos efectos gráficos relucientes, sin necesidad de chips especiales en el cartucho Que Nintendo había implementado en aquellos tiempos Otra de las características que más atrajo de Super Metroid, es su gran variedad de jefes Pero quizás, uno de los jefes que más me aterró en mi infancia, fue el terrible Phantom A Phantom lo podemos encontrar en la superficie del planeta Ceres Que se puede decir de esta criatura, tenía unas habilidades en las que podía lanzarnos bolas de fuego Hasta hacerse invisible, como una especie de fantasma Y si eso no es suficiente para asustarte, te diré que puede aparecer de repente detrás de ti Dándote un grito escalofriante tipo screamer aterrador, que te hará saltar de tu asiento cuando lo enfrentes Número 4 Imagínate esto Estás en un apocalipsis zombie, con miedo de que aparezca una legión de zombies Pero estás preparado para matarlos en cuanto los veas De repente aparece una criatura horrible de casi 2 metros de alto Con la única finalidad de acabar con tu vida Y no solo eso, sino que aparecerá en cualquier parte cuando menos te lo esperes para matarte Así es amigos, nos estamos refiriendo a Nemesis, de Resident Evil En sus tiempos, e inclusive en la actualidad, Nemesis nos ha hecho la vida imposible Al tratar de salir vivos de la ciudad de Raccoon City Conforme cada enfrentamiento con este jefe, se volverá cada vez más perturbador y deforme Que a más de uno le hará soltar el mando en más de una ocasión Por eso cuando aparecía en escena y nos pescaba del cuello Muchos rezábamos porque no nos matara con esa muerte tan perturbadora y nostálgica Que todo conocedor de esta saga sabe Número 3 Como lo habíamos mencionado en un anterior top Manult es sin duda uno de los videojuegos más polémicos y perturbadores de los videojuegos No por nada la crudeza con sus asesinatos le dan un lugar en los videojuegos polémicos Pero quizás, una de las cosas más perturbadoras, tiene que ver con el jefe final El hombre cerdo, o mejor conocido como Pixie A este jefe lo podemos encontrar en el último nivel del juego, que es el ático de un edificio La razón por la que Pixie es perturbador, se debe a dos sencillas razones La primera es su horrible aspecto de cabeza de cerdo y cuerpo humano Que básicamente si en la vida real existiera daría terror Y la segunda, es porque él te aparecerá, cuando menos te lo esperes Provocándote los más peores sustos mientras lo confrontas Número 2 Zelda Majora Mask Considerado por muchos fans de Zelda Como uno de los juegos más tristes y oscuros de toda la saga de Legend of Zelda Sus tenebrosos escenarios, los eventos que ocurrían dependiendo de la hora en la que se juega Y la sensación claustrofóbica de que en solo 3 días vas a morir de forma apocalíptica A manos de una luna con un aspecto terrorífico Factores que aterrarían a cualquier jugador veterano Pero en definitiva, una de las cosas más perturbadoras, tienen que ver con su jefe final, Majora En la batalla final, la máscara de Majora, sufre unas ligeras transformaciones conforme más daño reciba Después de mucho daño a las dos transformaciones anteriores Aparecerá sin duda la transformación más terrorífica de este jefe De repente de él aparecerán dos lártigos largos Y su ojo se transformará en un espeluznante rostro demoníaco Que no más de uno le provocó mucho miedo Y eso si le contamos que al dañarle, empezar a derrar gritos aterradores Y la música de fondo se vuelve muy terrorífica Hace que vivamos una terrible experiencia con él Número 1 Earthbound, conocido en Japón como Motel 2 Es una saga RPG creada en 1994 por Nintendo A diferencia de los otros RPG, como por ejemplo Final Fantasy En donde se utilizan objetos mágicos y armas medievales para atacar Y los enemigos son monstruos mágicos y de fantasía En este juego se le da un enfoque más realista Utilizando armas convencionales como palos de béisbol o balones Y los enemigos son animales como perros y gatos O inclusive personas peligrosas como pandilleros Aunque a simple vista, este juego puede parecer simple e inofensivo Como cualquiera de los juegos de Nintendo Pero ésta es muy equivocado Este juego, aunque no lo parezca Oculta uno de los jefes finales más perturbadores que Nintendo O el mundo de los videojuegos haya tenido la oportunidad de enfrentar Giyas, o mejor conocido como la Encarnación del Mal O el Destructor de Cosmos Universal Es el jefe final de Earthbound La primera vez que luches con él No apreciarás su verdadera imagen Solo apreciarás una esfera gigante brillante Con la cara del protagonista Conforme lo empieces a dañar Empezarás a ver su verdadera imagen En este punto Giyas tomará una forma más terrorífica Abarcando el total de la pantalla Con su imagen perturbadora Parecida a un feto O a un dragón gritando Que a más de uno le produciría mucho terror A eso agregale Que la única forma de dañarlo Es a través de rezos que la protagonista femenino Paula tiene que hacer Sin contar que Giyas es invencible También que la música que estás escuchando Provocará que entres en pánico Conforme vayas dañándolo Se empezará a desfigurarse Logrando apreciar que cada vez se verá aún más horrible Y a eso agregale Que la criatura empezara a decir cosas extrañas Y sin ningún sentido Como por ejemplo Ayúdame No me lastimes que me haces daño Y siento de cosas Además por último Decir que este jefe está inspirado en un trauma Que el director del juego Shinje Sato Itori Vivió al ver una experiencia traumante Que sufrió en su infancia Lo que nos hace presenciar ese feo trauma Que él vivió Sin duda Uno de los jefes más tétricos Del mundo de los videojuegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!